Tengo en comunicación al congresista de la República de Perú, Arturo Alegría, suelo entrevistar a diferentes congresistas, es la primera vez que lo entrevisto a Arturo, cuando le dije de esta nota, enseguida aceptó la entrevista, esto habla muy bien de él, porque si fuese un congresista que tendría algo que ocultar, pondría algún pero a la hora de ser entrevistado. Arturo, muchas gracias. Buenas noches Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puedes decir de esta encuesta, donde se refleja la desaprobación del Congreso de la República, que tiene el 6%? Mira, en principio creo que esta fue una respuesta clara de la ciudadanía, de lo que está ocurriendo aquí en Perú. Lo que hemos creado es que existe un Congreso, un Parlamento, que lamentablemente por algunas bancadas no se ha podido poner de acuerdo para poder aprobar el Adelante de Elecciones, que creo que es algo que la ciudadanía en su gran mayoría está solicitando. En segundo lugar, porque creo que la verdad es que durante mucho tiempo se ha venido atacando a esa institución del Estado de una manera un poco complicada, ¿no?, un poco intensa. En algunos casos, inclusive, podría pensar que sin justificación, pero que de algún modo igual mancha la institucionalidad y la institución, la participación. Se podría decir que los medios de comunicación contribuyen a esta baja imagen del Parlamento de la República, porque siempre critica la actitud de los congresistas y quizás no ponen la mira en otros poderes del Estado. El Congreso siempre está en la mira, incluso hasta por los alimentos que consumen. Yo creo que, digamos, estratégicamente es bien sencillo poder atacar a esa institución. De hecho, los congresos alrededor del mundo tienen una baja aprobación, no tanto como en el Perú. Y eso viene por un desgaste emocional de la política, por lo tanto de la clase política, que en que habla es un político joven, representante del congresista más joven de la región en toda su historia. Creo que lo que estamos buscando, efectivamente, que los jóvenes es decirle a la ciudadanía que sí existe una empresa política, que de habla no está a favor de nada de la región. Porque no suponemos, yo soy miembro de la Comisión de Constitución y también, obviamente, de gobierno. Y desde que se presentó este proyecto de ley, mi votación siempre ha sido a favor. Arturo, si se adelantan las elecciones, el próximo año, ¿hay algún peruano que tenga la solución a un plan de gobierno adecuado para lograr la gobernabilidad? Porque si se adelantan las elecciones, hay muy poco tiempo para hacer un trabajo, buscar técnicos y profesionales. Mira, lo que hemos podido ver en las elecciones anteriores, y quien te habla, ha participado no solamente en la campaña última, en varias campañas presidenciales anteriores, y para conformar un equipo técnico que pueda presentarle un plan mínimamente organizado a una elección, esto te puede tomar probablemente nueve meses. Solamente en la elaboración del plan. Estamos hablando de qué vamos a tener en la elección, en la elección, en el próximo año, y lo creo que podemos atener de algún modo, algunos planes puedan ser muy explorados, muy fáciles, muy sencillos, sin mucha información necesaria o relevante del análisis de la política nacional o de la institucionalidad urbana. ¿Qué nos puedes decir de tu partido, Fuerza Popular, donde la ex congresista y la tres veces candidata a presidente, Keiko Fujimori, dijo que no iba a postular? ¿Quién sería el mejor candidato del fujimorismo? Mira, todavía no hemos tomado esa decisión a nivel del partido. Creo que Fuerza Popular tiene cuadros de sobra como para poder asumir un reto tan importante como el de postular a la presidencia. Hay que salvar también el entendimiento de la líder de mi partido, de que no postular, que sea que en todas las prerrogativas, y yo creo que es probablemente la mujer líder más importante de los últimos años en la clase política peruana. Pero más allá de eso, no hemos tomado una decisión, y el partido tampoco está ahorita evaluando algo que parecería no darse, porque al parecer el Congreso no va a aprobar este proyecto adelante, así que probablemente es adelantarse a circunstancias que no vayan a correr. ¿Qué nos puedes decir del aumento de dinero que van a ejecutar para el bufet de los congresistas, que se armó un gran escándalo, realmente es una cifra muy elevada, de acuerdo a los costos que se puede conseguir un menú en el Perú? Que esto generó mucha indignación, y bueno, la prensa contribuyó a que haya este malestar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En principio esto es un tema meramente administrativo, cuando, no sé cómo funciona en Argentina, pero en Perú, todo concepto, todo servicio que se le brinda al Estado, en realidad tanto un servicio como un producto, siempre suele ser muchísimo más elevado que el precio estándar en el mercado, y esto tiene una, digamos, una respuesta bastante técnica, lo que pasa en el nivel económico, ¿no? Es decir, el Estado normalmente consume el día de hoy, y tú dices, por ejemplo, uno vende y quiere comprar hojas, es un jazón, compra hojas, y el Estado que lo dan por la comunidad y por todo el procedimiento administrativo, te llega a pagar entre seis a nueve meses exteriores a la utilización de este recurso, este bien. Entonces, suele ser un poco más caro en todo el nivel del Estado, naturalmente. O sea, estás dando a entender que hubo un sobreprecio en la adquisición de este servicio. Lo que estoy dando a entender es que todos los productos que se le venden al Estado en general tienen un precio un poco más elevado por el costo normal del mercado. Sin embargo, sí creo que es importante a la gente entender que si es que hay algo que se le venden... Pero esto está mal, ¿por qué al Estado se lo venden más caro? Si el Estado administra plata de todos, de alguna manera... Disculpa, tú estás como justificando, diciendo que esto es algo normal, cuando no tendría que serlo. El Estado tendría que administrar bien los recursos y pagar lo menos posible, ya que es plata de todos los peruanos. Claro, por eso te vuelvo a repetir que no es una justificación, sino que funciona como el modelo que se tiene acá. Es decir, el Estado normalmente puede ser un pagador de largo plazo. Entonces, cualquier proveedor que le venda al Estado sabe que lo que le va a entregar el día de hoy recién va a poder percibir el pago de aquí a seis o nueve meses. Entonces, el valor del dinero en el campo también tiene un costo. Y esto normalmente siempre se asuma o se agrega al valor. ¿Por qué no tendría que ser así? Porque el Perú no sufre inflación, a diferencia de otros países. El dinero de ahora, en seis meses, seguramente va a valer lo mismo, a precio de dólar. Y esto probablemente tiene que ver mucho con algo que sí se está trabajando en el Congreso, que es la ley contra las cuestiones del Estado. Porque, lamentablemente, cuando tú ves un poco que no funciona la dinámica estatal y la dinámica peruana, te das cuenta de que el Estado es probablemente el peor pagador en general. Y son muy pocas las empresas realmente que visitan con el Estado porque saben que, de algún modo, siempre va a existir un riesgo. No solamente política, sino a veces administrativo. Y lo peor es que tiene corrupción de por medio. Esto se suele implementar mucho más. Así que, creo que en la zona yo estoy completamente de acuerdo en poder revisar ese contrato que van a hacer en la área de iniciativas. Y en base a eso, seguro, darán cuenta finalmente a la mesa directiva y ya luego nos darán cuenta nosotros como parlamentarios. Muchísimas gracias, Arturo, por esta entrevista, que esperemos que no sea la última y valoro la sinceridad de tu respuesta. Aunque van a generar polémicas, esto de que al Estado se le vende a mayor precio y ustedes tienen que fiscalizarlo. Porque son un poder del Estado. Ustedes no son simples ciudadanos o analistas políticos. Y un rol del Congreso es fiscalizar, legislar y representar. Muchísimas gracias, Arturo. Que viva el Perú. Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego. Buenas tardes.